Tengo pensado pasarme a profesional para el año que viene, o sea, a final de octubre yo creo que me pasaré, pero todo depende de si conseguir la tarjeta de la escuela o no, que sea en diciembre. Y ahora mismo voy a jugar dos torneos profesionales, que es el de Ladies European Tour en Marruecos, a final de marzo y después el British Open, final de julio. Y a partir de ahí veremos a ver cómo va. Ahora mismo, bueno, supongo que cambiaría bastante, ahora mismo estoy estudiando y compaginar el golf con los estudios es bastante complicado. Yo creo que podría centrarme más en el golf y podré dedicarme más a lo que me gusta y eso, vamos, que es un mundo muy distinto. Bueno, es un torneo que trae a bastantes jugadoras y bastante buenas de alto nivel y que puntúa bastante en el ranking mundial y es bastante prestigioso. Y bueno, se basa en dos vueltas stroke play y de ahí pasan las 32 mejores y se van eliminando después más play cada 16avos, octavos, hasta la final. Hoy he salido muy nerviosa, tensa, pero mañana saldrá porque sí, vamos, porque lo digo yo. Es que más play ya es una cosa distinta, juegas contra otras, las demás ya no importan y da igual si estás en el puesto 16, en el 1 o en el 32. Está mi campo, que es la herrería, que me gusta bastante, es bastante tenso y es un buen sitio para entrenar golpes tensos, es como este, como el de Pineda. Y después otro que me gusta bastante es la moraleja, que es campazo. El 3 y la 4 están muy bien cuidados y bastante bien para entrenar y eso.